¡Suscríbete al canal! Para gloria de nuestro Ecuador En tu nombre grabado lo llevas Al talento inmortal de la tierra Maldonado es el grito que encierra Esperanza, justicia y amor No trajemos jamás atrevidos El altar majestad de su gloria Pues su nombre ha pasado a la historia Como ejemplo de estudio y fervor Horizontes felices te esperan En la senda triunfal del mañana La semilla que hoy nace temprana Será el fruto de tu resplandor Con la frente bañada de sueños Forjaremos con fe nuestra suerte Y a la patria brindemos la muerte Si es preciso luchar por su honor Te aclamamos por siempre y seremos Fortaleza, coraje y valor Maldonado es el grito que encierra El orgullo de nuestro Ecuador Maldonado es el grito que encierra El orgullo de nuestro Ecuador Maldonado es el grito que encierra Levantemos la límida muerte Y luchar por la patria juré Pues mañana muy grandes seremos Para gloria de nuestro Ecuador